¿Qué dice my people? Me vine para el estadio Así se vive el fútbol aquí en Costa Rica Me vine a ver la mejenga de la liga contra Heredia y si ganamos pues quiero ver a los liguistas manifestándose y si perdemos voy a tener que aguantarme a los morados basurianos nada más no insulten, no ofenden pero vamos a tirarnos la mejenga así se vive aquí papá nada más vea conocedores, conocedores de materia eso no lo entiendo pero todo bien me gusta entre los jugadores amistosos amistosos entre ellos a mí me gusta me pueden estar madreando a mí me gusta yo quiero ver qué piensan ustedes de esto porque acaban de decir en los altoparlantes que no canten que eso no es un portero que se abstengan de cantar eso y la gente lo está cantando más lo cantaron más duro entonces qué piensan ustedes de eso opinen allá abajo bueno eso le están cantando a la otra pero le están cantando otra diferente ya qué opinan ustedes de eso que la gente paga para venir al estadio paga a centrar y pueden gritar lo que quiera claramente no está correcto tratar así a una persona lógicamente pero tres copinas vea el codazo terminó el primer tiempo ya encontré los saquitos y ya se están tomando de patos aquí conmigo entonces vamos a tomar la moto bueno ya Arellano metió uno qué piensa Arellano todo bien esperemos que empatemos yo espero que no y se armó y se armó ¡Volveré! ¡Penal! 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 ¡Dale, galleros! ¡Dale, galleros! Jafete está solo. Está solo Jafete. ¡Dale, galleros! ¡Dale, galleros! ¡Dale, galleros! ¡Dale, galleros! ¡Dale, galleros! ¡Dale, galleros! Bueno, termina el partido. Un partido, un partido peleado, como se esperaba aquí, contra el equipo herediano. Y mis comentarios es que, número uno, muy buen partido de parte de los dos equipos. Como siempre, lamentablemente. Ahí están despidiendo Junior allá. Eso. Y como siempre, lamentablemente, el partido le quedó muy grande al arbitraje. Hay que poner atención al arbitraje nacional. De hace muchos años para acá, el partido le quedó grande. Había jugadores que había que expulsar. Había jugadas que no tenían que pintar, que las pintó otros que sí tenían que pintar. porque lo mismo es siempre. Pero todo bien. Termina el partido. Ganó la liga. Eso. Y ahí van los manudos, felices, que ganaron. Eso, gracias. Se acabó la mejenga. Se acabó. Oigan. Sí. ¿Por qué? Bueno, eso. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo.